La clase obrera de Valledupar marchó en el Día del Trabajador. Por la soberanía, vida, trabajo digno, libertades sindicales, paz, democracia y en contra de las políticas sociales y económicas del Gobierno Nacional, marcharon los trabajadores y obreros en el municipio de Valledupar en el marco del Día Internacional del Trabajador. Participaron educadores, trabajadores mineros, obreros, trabajadores de distintos sectores y comunidad en general, quienes con pancarta en mano exigieron dignidad laboral y alternativas para combatir además la informalidad. La concentración recorrió las principales avenidas de la ciudad y llegó a la plaza del sector del primero de mayo. Alzar la voz en contra de las políticas neoliberales leoninas de este Gobierno de Iván Duque. Políticas que sin lugar a dudas están regladas para que las multinacionales, los banqueros, cada día... En la marcha participaron miembros de la CUT y más de 47 asociaciones sindicales del Departamento del Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.